¡Claro que sí! Esta canción que viene a continuación Para aquellas que alguna vez creyeron Tener la mitad perfecta ¿Verdad que sí? ¡Mitad perfecta! ¡Eres mi mitad perfecta, amores! ¡La mitad! ¡Ahí está! ¡Qué rico! ¡Básalo, básalo! ¡Eres mi mitad perfecta! Creí tener la mitad perfecta En el hombre que amaba En una arranca de locura Y en esos brazos me entregué Era mi agua, mi aire, el calor Y también mi alimento Muchas veces mi felicidad Y nunca sufrimiento Yo hoy lo vi con ella Con la dueña de su vida A la que besita en el blanco Juró amor eterno ante una etapa La mitad perfecta La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomándose la mano Con su esposa Se marchó Y hoy sufro Y hoy sufro Ya no sufres corazón Y hoy sufro Y hoy sufro Y hoy sufro Que la mitad perfecta Que suene Con el hombre que tanto amaba Pero Tenía dueña Que seas feliz Con ella Ahí estás Desde Chiclayo, Perú Y para ti domingo de fiesta Y vamos a cantar las mujeres, a ver, quiero escuchar a las mujeres del Agustino Vamos a cantar a Dios fuerte, que la saben verdad Creí tener la vida perfecta en el hombre que amaba Era mi agua, mi aire, el calor y también mi alimento Muchas veces mi felicidad y nunca sufrimiento Y hoy lo vi con quien, a la que besita de blanco, juró amor eterno ante un altar La mitad perfecta que tenía de mi vida Tomándose la mano con su esposa, se marchó Y como dice Ya no sufran chicas Y hoy sufro Las mujeres del Agustino grito Y todo el mundo ¡Qué bonito! ¡Limpación que está! ¡Ahí está! ¡Directamente de nuestro norte peruano! ¡Ciclayo! ¡Ahí está el impas! ¡La diosa! ¡Así es! ¡La diosa! ¡De la cumbia peruana! ¡Báilalo! ¡Y hoy está la gente más alegre, el Agustino! ¡San! 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 ¡Báilalo! ¡Ahí está, qué rico! ¡Así es! ¡Báilalo!